Te conocí con ansias, te di entero el corazón Creyendo en ti encontraría el alivio a mi amargo dolor Con tus clarencias y tus dulces ver, sol me embriagaste tanto Que ni siquiera llegue a imaginar tu pérfida traición Tú me curaste amarme ciegamente por toda la vida Y que tu amor sería muy sincero y lleno de ansiedad Y yo confiado en tus falsas promesas, te entregué mi vida Sin sospechar que tus besos ardientes no eran de verdad Me destrozaste sin piedad el alma con tu cruel mentira Sin importarte nada, mi cariño, te fuiste de mí Hoy me avergüenzo de haberte querido con tanta locura Que espero pronto poderte olvidar para no sufrir Tú me curaste amarme ciegamente por toda la vida Y que tu amor sería muy sincero y lleno de ansiedad Y yo confiado en tus falsas promesas, te entregué mi vida Sin sospechar que tus besos ardientes no eran de verdad